Estamos en directo, estamos en directo. Muy buenas, saludar, saludar. Hola, hola, buenas. Muy buenas, a ver si... Vale, así que lo veo. Vale, voy a ver si va a hacerlo grande para los mensajes. Bueno, pues nada, estamos aquí en directo otra vez con más alumnas. Me falta el hombre que está, no sé por dónde estará, que se va a pasar de mí. Enrique, mira, se ha conectado Concepción, Vicenç, Puri, ¿estás conectada también? Estoy, estoy, parece mentira, pero estoy. Estoy también en el Facebook, Lidia. Bueno, pues tenemos aquí más, estaba enviando a la otra cámara ahora. Estamos aquí con más alumnas y alumnos, fantástico, falta el hombre tón. Y nada, nos vamos a poner aquí a charlar como ayer y antes de ayer, con motivo de recordar del primer aniversario de la Academia que cumplió ayer un añito. Y qué chiquitines. Esperanza, huertos, muy buenas. Bueno, pues tenemos a un lado, tenemos, bueno, a un sitio, abajo está Araceli, o al menos como yo lo veo, sí, como se ve en el Facebook, arriba está Puri y Yanhua y abajo está Araceli. Yanhua se tiene que ir, así que Puri y Yanhua, si queréis saludar y de esto antes de irte. Pues hola a todos y aquí estamos celebrando un añito de la Academia que yo tuve la grandísima suerte de dar con esta Academia y sobre todo contigo, Mónica, para aprender todo lo que estamos aprendiendo. ¡Ay! Y yo súper contenta de que estéis aquí las dos. Yanhua, ¿quieres comentar algo antes de irte? Es que luego te me vas a escatear. Pues no sé, me da vergüenza. No, tú nada, saluda y tal, si quieres decir algo sobre ti y eso, y luego si quieres ir a sacar a la perra sin problema, que se quede Puri. Nada, estoy muy contenta de haberte encontrado, de haberte conocido y que eres una caña. Bueno, te presentarás tú. No, más que nada, vosotros tenéis a Luna. Sí, sí. Vale, Luna es una Jack Russell, muy mona porque también la he visto en persona en el taller de olfato. Y bueno, comentar un poquito cuál fue la motivación para entrar en la Academia. ¿Qué es lo que le pasaba o qué veíais en la perra que os preocupaba para buscar un lugar donde poder formaros y poder ayudar a la perra? Bueno, a ver, con Luna fue toda una historia, ¿vale? Porque no teníamos absolutamente ninguna experiencia con perro. Bueno, mi hija era jovencita, por lo tanto no tenía y yo es que tampoco tenía, ¿no? Cogimos a Luna y yo le dije a mi hija, bueno, a ver, si tenemos un perro, vale, lo tenemos. Al final me convenció, lo tenemos, pero hay que hacerlo bien. Entonces, ¿qué hicimos? Pues nos buscamos un, entre comillas, profesional con una web perfecta, muy bonita. Y dijimos, uf, esto que caña, ¿no? Y bueno, pues nos vino a casa este profesional. Yo no tenía entonces tres mesesitos, o sea, en un tiempo súper adecuado pues para trabajar todo, ¿no? O sea, justo para ya acabar las vacunas y tal, poder salir fuera, poder trabajar. Bueno, ¿qué fue lo que me encontré? Me encontré pues con un adiestrador, es que cuando digo adiestrador, cuando digo, siempre lo digo entre comillas, ¿no? Por la mala experiencia que tuvimos. No. Porque se basaba totalmente en el control nuestro. Y bueno, pues si hace falta mano dura también, ¿no? Y entonces nos quedamos realmente, cuando acabamos, a ver, yo no tenía ni idea, pero eso no nos gustaba. Y pensamos, pues qué mal, ¿no? Ajá. ¿Cuánto tiempo tenía Luna? Dos meses. Vale. Tres meses. Entonces, la tuvimos mucho tiempo dentro de un transportín porque era la forma de controlar no sé qué cosas. Total, fatal, fatal, fatal. Se perdió toda la socialización, toda su infancia, por decirlo, y juventud. Pues con este, hasta que al final dijimos, claro, ella y yo nos miramos y decíamos, esto no es lo que queremos nosotros para Luna. O sea, no tenemos idea, lo digo también porque habrá muchas personas que igual les pasa igual, que no tengan ni idea, que se encuentren con alguien, pero que si a ti, a ti no te llena eso. Tú dices, eso no es lo que yo quiero para mi perra y para nosotras. Entonces, ¿qué hicimos? Nos pusimos a buscar y sobre todo en internet, diferentes webs, diferentes cosas y vimos contigo. Vimos contigo y con un directo, con un directo que, bueno, que cuando vimos las respuestas que dabas, mi hija decía, mamá, nos apuntamos ya a la academia. Y justo en aquel directo ya nos apuntamos a la academia, de lo que estamos muy, muy, muy contentas porque nuestra vida cambió y la de Luna también. ¿La de Luna ha cambiado? Todo, o sea, cambió para todos. El ritmo, porque tú no sabes lo que había llegado a perseguir a Luna por la casa con un objeto que había cogido. Y nos poníamos estratégicamente, ella por un ritmo, yo por otro, y Luna se escapaba por otro ritmo. Era como chiquitita, se te pasa por ahí entre las piernas. Claro. Y eso y un montón de cosas más, ¿no? Y cuando vimos las cosas que tú decías dijimos, esto no tiene nada que ver con lo que nos decía este otro hombre. Total, que ya nos enganchamos, pero enganchadas, enganchados para siempre. Por la mano en el corazón nos cambió la vida. Qué guay. En casa, fuera, tiene mucho que aprender a un Luna. Siempre, y aparte aprenderá toda la vida. Claro, y solamente llevamos unos cuantos meses, ¿no? Pero nosotras cambiamos, o sea, es que nos has enseñado a todos. Para Luna, para nosotras, ha sido, para nosotras es fantástico. Sí. Ajá. Qué guay, qué guay, qué guay. Jolín, qué guay. Vale. Araceli. Hola, ¿qué tal? Buenas. Araceli, también hay que contar que tú eres criadora de labrador, ¿desde hace cuánto? Pues, digamos, la primera camada nació hace ocho años. Además, digamos, ahora en este mes, hago como cumpleaños. Ajá, bueno, mira, caray, otra celebración. Sí, sí, sí. Y además, bueno, crías sobre todo perros de terapia. A ver, digamos que mis labradores son de energía media baja. Entonces, últimamente la demanda va por ahí. Yo en un principio, tiene que ser perros de familia. Jan Juan, hasta luego. No, no, que se ha ido Jan Juan, ya está. Sí, ya está. Que el objetivo mío es que sean perros de familia. Perros que después tengan un cuidado y una atención. Que no se dediquen principalmente después a la crianza o a ir de exposiciones. Que bueno, que al final son un número más. Es decir, tengo 15, tengo 10, tengo 30. Eso, que yo miro mucho dónde van mis perros. Pero que el objetivo mío, en un principio fue la crianza. Después aprender más sobre temas sanitarios, temas de salud, temas de manejo de cachorro. Después, bueno, lo que es la propia raza de labrador. Lo que es el carácter, el ir de exposiciones. Y digamos que el tipo se cumpliera y que la belleza por fuera la correspondiente a un labrador. Pero al cabo de... Yo cada año, digamos, siempre doy como un paso más. Me ha servido mucho la academia porque yo veo que, por ejemplo, tú no paras de inventar. Vale, pero antes de que te metas en la academia, ya que, bueno, ya que te adentras en ella. Tú llevas ya muchos años en el mundo del perro. Sí. En el caso de criar también te da, digamos, como un bagaje a nivel de observación de la psicología del perro, del comportamiento y tal. Entonces, ¿qué es lo que buscabas o qué es lo que estabas, o qué es lo que veías que te faltaba? ¿Por qué al final te decidiste a buscar la academia o a encontrar la academia? No sé cómo la encontraste. Y luego apuntarte. Bueno, a ver, la encontré porque Nuria, que es una liante, me lo dijo. Porque, a ver, llega un momento, yo tengo muchas inquietudes y cada par de años tengo que inventar algo nuevo. Es como dar un pasito más. Entonces, sí, se puede criar, puedes ir de exposiciones, cada vez puedes tener perros, digamos, mejores en calidad, por decirlo así. Pero yo cada vez veía que yo quería saber cómo le funcionaba el coco a un perro. Para comprenderlo mejor y poder mejorar la comunicación y entonces, iba a decir, darles más calidad de vida. Porque, bueno, que sí, que está muy bien que tú tengas un perro que le digas ven y vienes, pero después te quedas mirando y, además, yo eso, me ha encantado siempre observar. Entonces, yo veía que sí, que capacidad de observación tenía y que iba inventando y que había cosas que me daban solución. De cómo, por ejemplo, socializar mejor a los cachorros, que tuvieran mucho apego con los humanos. Después que las hembras tuvieran mucha tranquilidad y mucho reposo y mucha seguridad a la hora de después tener a los cachorros. Que después tuvieran mucho manejo en familia, de tal manera que cuando la gente venía a ver los cachorros, me decían con miedo, ¿puedo cogerlo? Y yo decía, pues sí, claro, cógelo, la perra no te va a hacer nada. Y alucinaban con decirme, es que la perra es súper estable, es que la perra... Y digo, no, hombre, es que para mí es así, tiene que ser un labrador, tiene que ser así. Es decir, amigable y abierto y feliz con todo el mundo, seguro, aunque sean protectores, yo qué sé. Entonces, yo lo que quería era avanzar en conocimiento de lo que es el perro y sobre todo la comunicación, leer sus señales mejor. Porque ya digo que yo he sido autodidacta hasta que ya, digamos, el año... Bueno, porque yo lo que iba era a reuniones, por ejemplo, yo consumo Royal Canin. Porque Royal Canin de vez en cuando hace reuniones para profesionales y vienen veterinarios, pues a hablar sobre la etología canina, el cuidado de los neonatos, la alimentación, la importancia. Pero el tema, digamos, del comportamiento y de cómo piensan los perros, el por qué hacen las cosas, el cómo hay que comunicarse, eso no se da habitualmente. O sea, lo que es el código de comunicación, cómo crear desde cachorro un código de comunicación bueno, eso no es habitual que te lo den en ningún seminario. Entonces, ahí es donde yo veía que estaba coja. Y empecé, pues, con cursos de estos tontos que mi veterinario una vez me dice, oye, mira, aquí hay un curso básico del cachorro perfecto. Bueno, pues, en plan online. Y bueno, yo de todo aprendo, ¿eh? Sea muy malo el curso, de todo aprendo. Me da igual. Y fui cogiendo ideas. Yo decía, pues yo quiero saber más. Entonces, ya en el 2017, digamos, empecé a hacer una inversión. Porque además te gastas una pasta en cursos, vamos. En, digamos, en cursos caninos. Entonces, así bueno presencial, pues, empecé a hacer algunos. Pero, por ejemplo, un técnico de adiestramiento canino cognitivo emocional. De hecho, como digo yo, los que educan en positivo, que es lo que ha dicho todo lo contrario del sistema que utilizaba el adiestrador que ha comentado Puri. O sea, siempre en plan positivo, reforzando las buenas conductas. Y bueno, esa escuela, digamos, me gustó. Porque la otra conductivista de decir, te doy salchichas si te portas bien. Y si te portas mal, un tirón de la correa. Eso a mí no me importa. Veía que es que no me, no. Es que además me supera, no puedo. Y bueno, aquí en España, digamos, hay diferentes escuelas. Yo además he hecho curso, esto es decir, tres meses intensivos, sábado y domingo. Y pagaron dinero, curioso, un dinero curioso. Y de unos he aprendido y he dicho, mira, me cojo el 80% porque me interesa. De otros he ido y he dicho, me cojo un 40% porque los dos 60% no me interesa. O sea, que sí, me lo han dado. Yo sé que existe, por decirte, el collar de impulso, pero no lo voy a usar nunca y además no lo comparto. Y ya sé lo que quiero y sé lo que no quiero. Bueno, entonces, de todo voy aprendiendo y esto es como un gran puzzle. Vas cogiendo piezas y yo, de haber observado, porque a mí me pirran los cachorros. O sea, es que me vuelven loca, vamos. Las madres, los partos y después los cachorros. Hasta los tres meses y medio, cuatro meses que ya salen de mi casa, puedo pasar horas mirándolos. Y además, vamos, me río, me producen tranquilidad, me encantan y además después veo que son como esponjitas que lo absorben todo. Y les puedes ir enseñando y es que son una maravilla los cachorros. Y yo me di cuenta que es súper importante amueblarle muy bien la cabeza a un perro para que en el futuro sea un perro estable, equilibrado, sin problemas. Que cuando se lo lleve una familia a su casa que no tiene ni idea de perro, pues como eso no va con manual de instrucciones. Esto es como los bebés, no van con manual de instrucciones. Entonces, si el perro vaya medianamente preparado, no da ningún problema cuando llega a casa y es como muy fácil, todo muy fluido. El problema es cuando hay gente que se va a comprar un cachorro, se lo compran con dos meses, la madre ha estado solo con los cachorritos y sin socializarse de ninguna manera. Y después las separan tempranito, antes de los dos meses incluso, va a una casa nueva y ala, a hacer pipí, cacas y a morder todo. Y la familia no sabe cómo reaccionar y lo que reacciona es chillando, pegándole o pegándole tirones de la correa. Y a raíz de ahí ya, perro con problemas. Entonces yo lo que intento en mi casa es todo lo contrario. Y bueno, claro, pero yo ya digo que lo hacía en plan autodidacta. Y lo que quería era, por ejemplo, lo que me ha dado la academia y los dos cursos de cachorro me han encantado por el orden. Tú ordenas los temas. Yo lo tenía todo como, voy a decir, como todo suelto. Y me ha servido como guión. Como decir, ah, mira esto. Ah, pues mira, entre este paso y este otro, que yo sí lo sabía, en medio me falta uno. Y le digo, me ha servido para organizar las ideas todo pasito por pasito y completar el puzzle. Me faltaban piezas del puzzle, ¿sabes? Entonces, eso es lo que me ha dado a mí la academia, ¿sabes? Que está muy bien. Guay. Y luego, claro, esa información te viene entre la que tú ya viene de serie, más todo lo que he sido aprendiendo todos estos años en otros cursos, más todo lo que aprendas de la academia o de cursos diferentes y tal, de cara luego a eso, a formar un poquito a los nuevos dueños, las pautas correctas para educar bien, más que educar, que es adaptar un poquito al perro, al día a día de la convivencia y saber un poquito qué es lo que tiene que hacer, lo que no, cómo y marcar un poquito todo ese recorrido que a veces la gente se pierde en ello. Aparte de los de cachorros, que es lo que más, evidentemente, tú que al criar perros, pues lo que más tienes son cachorros, el tema de todos los cursos que hay en la academia, ¿cuál es el que, tío, quitando los de cachorros, eh? El que ves que te ha hecho, bueno, no que te ha hecho falta o que te haya gustado o que te haya enseñado algo o que te haya aportado algo y cuál es el tema que quizá la temática que te gustaría que hubiera y que no hay de momento. Hombre, a mí, por ejemplo, por decirte, el de, digamos a mí, lo que es modificación de conducta, como que no, los labradores, como son tan buenos, normalmente no, entonces, por ejemplo, a mí el de perros reactivos en parte un poquito me ha servido, pero por el hecho de algún cachorro que a lo mejor a la educación básica no se ha hecho del todo muy bien y, bueno, ha tenido pequeños, como pequeños amagos de reactividad, pero que se han reorientado, que eso sí me ha servido. Después el de, es decir, el entrenamiento general, por ejemplo, también por el orden, por, ya digo, establecer un orden de decir prioridad a un perro, no hay, hay que empezar la casa como por los cimientos, no por el tejado. Entonces, ¿cuál es el orden que hay que seguir a la orden de, por ejemplo, es un entrenamiento general? Pues dice, mira, el código de comunicación, después el paseo tranquilo, después el tema de la manipulación y, bueno, y la socialización también con otros perros. Entonces, ese, digamos, ese orden para decir, es que hay que tocar todos los palos, porque como un palo no lo toque, el perro, eso, que no está completo y cuando llega a esas circunstancias en la calle no sabe cómo afrontarla y tienes un problema. Por ejemplo, porque, por ejemplo, las familias a mí cuando vienen no son conscientes de la complejidad de tener un perro. No, 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 o sea, se creen que decir, ah, cojo, vengo, pon, eso, lo compro y me lo llevo. No, no, es que, a ver, tu casa está preparada, tenéis el tiempo ahora para dedicárselo justo cuando llega a casa y ahora cuando llega a tu casa, ¿cómo, por ejemplo, cómo positivizar una jaula? Pues eso sí que en el curso, digamos, en la academia sí se ha hablado de ese tema. El tema, por ejemplo, de, a ver, de tener un, ¿cómo es?, un orden, un, que el perro tenga una rutina, pues eso también se ha hablado mucho, es decir, una rutina. Después el autocontrol, eso es algo que, pero en diferentes cursos se da el autocontrol, no ha sido solo en uno. Pero el concepto de decir, oye, el autocontrol, ¿cuándo? Pues a la salida del paseo, ¿vale? El autocontrol, en la comida, pues vale. Y no sé qué son. En el juego, realmente el autocontrol es en todos los espacios, en todos, en todos los contextos que podamos. Claro, en el juego, por ejemplo, pues, ¿qué pasa? Que ahora me dices que estás en un curso, yo es que lo he visto en tantos sitios porque, porque esa es otra, lo que tú tienes es un lío, es un lío de cantidad de información en muchos sitios porque yo empecé viendo los vídeos tuyos, ¿vale? Y entonces los vídeos después, ¿vale? Entras en la academia y ves lo que son los cursos con esos mismos conceptos, pero explicados en orden, con los temas que vas entrando, vas abriendo, leyendo las lecciones, se dan por leídas y vas pasando de curso en curso. Pero que, digamos, todos esos conceptos los puedes encontrar en diferentes sitios de la academia. Vamos, de la academia, ya digo, o los vídeos de YouTube. Del instituto en general, sí. Exactamente. Creo que eso, que la academia está todo ordenado en los cursos que pertoca y mucho más ampliado para integrar mucho mejor la información. Que no los vídeos, o sea, al final siempre hay, lo que hablaba el otro día también con, creo que fue con Nuria, combinar un poquito las dos cosas, ¿no? El contenido de los vídeos de YouTube, que ahí encontrarás muchísima información, mucha, mucha. Pero luego lo que hablamos, si quieres ordenar todo eso, pues eso lo tienes en cursos, donde está todo muy estructurado para llevar lo que te dices, un orden, un sistema, un, bueno, pues un paso a paso. Porque si no es un poquito un caos. Claro. Y no sé, y ahora, ¿qué me haría falta? Es que lo veo muy completo. La verdad es que, porque como tocas todos los palos, a mí, por ejemplo, lo tengo guardado ahora para las vacaciones el curso de alfato. Porque el curso de alfato, lo que pasa que, a ver, me da un poquito de miedo. Porque, ¿quién era, no sé si se llama Ana, la que dice, ¿has despertado a la bestia? ¿Quién es? Con lo de los palos, ¿quién era? Sí, bueno, el de haber despertado a la bestia es, no, sí, Ana, Ana Rosel, que está también en la academia, pero en el grupo completo también. Claro, bueno, pues ella va y dice, le has despertado el olfato a mi perro y ahora mismo es todo nariz. Y dice, ya has despertado a la bestia. Entonces, a mí me da un poquito de respeto porque, a ver, los labradores que sí van mucho de nariz, pero yo tampoco quiero que ninguno se ve de madre más de la cuenta. Y lo que pasa que... No, pero no tiene por qué. En este caso, por ejemplo, con el caso de Ana, bueno, no deja de ser una perrita, bueno, con un instinto cazador también alto. No es un labrador, es un crucecillo. Y, bueno, digamos que como que se le ha potenciado más el uso de usar la nariz en muchísimo más contextos, pero no quiere decir que porque trabaje la nariz del perro ya vayas a perder al perro en plan, Dios, que se me vuelve loco. No, porque además una de las cosas más importantes en las que intento incidir en el curso de olfato es precisamente en la estructura y en la rutina de salida y la rutina de finalización para que el perro sepa cuándo está trabajando o cuándo está haciendo el ejercicio y cuándo es perro, entre comillas, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que, evidentemente, cuando entrenamos la nariz de un perro que no está habituado a usarla normalmente, hace que luego el mundo de fuera lo descubra con la nariz. Pero qué es lo que tiene que hacer, descubrir el mundo con la nariz. Sí, sí. A ver, que yo, por ejemplo, para lo que es calmar, para relajar a un perro, sí que he hecho ejercicio de olfato en casa, tengo que se alfombra de olfato y después incluso tengo un trozo aquí en el jardín que es césped, que cuando lo tengo un poquito largo lo que hago es que echo la comida de dentro, suelta, así, empuñadito, y los meto dentro y les digo, venga, busca, busca, busca. Y empiezan a oler, a oler, bum, 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 y a buscar la comida y se lo pasan pipa. Además, y les escucho cómo van con la nariz. Eso es melodía. Ese sonido es melodía. Sí, sí. Van tu, 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 y es muy gracioso. Y además que lo hago por el busca, ¿no? Es decir, busca y en ese sitio después. Además, lo cierro y ahí normalmente no hacen ni pipí ni caca. Entonces, es una parte del césped que son como 4 metros por 4, que está limpio. Y ahí es donde hago, digamos, el ejercicio de olfato, que además aprovecho para tenerlos ahí y limpio mientras el resto del jardín y tal. Y los tengo ahí entretenidos, se relajan y encima ejercitan la nariz, que está bien. Pero yo es que, por ejemplo, yo en la academia llevo un año y todo empezó también porque estuve dos meses de baja porque me operé de un dedo de un pie, con lo que tenía que estar dos meses en mi casa, eso, sin trabajar. Y dije, bueno, o hago algo o me vuelvo loca. Y dije, venga, perfecto, me voy a, voy a hacer algo de perro. Y fue cuando Nuria me habló, me dice, ah, pues mira, está la academia y me apunté. Y en esos dos meses me hice, pues, cuatro cursos. O sea, mira, tengo apuntado. Me hice el curso de cachorros 1 y 2, el de la llamada, el entrenamiento general, los perros reactivos, pero uno detrás de otro, ¿eh? Además, estudiando con los apuntes. Claro, a ver, estaba en silla de ruedas, no me podía mover. Ideal para estudiar, claro, y para dar al coco. Un clavo, claro, un clavo metido en el dedo, entonces no podía mover. Y, vamos, además me lo tomé con tranquilidad, lo disfruté, un disparate, de verdad, ¿eh? Lo disfruté. Y me hice todo, bueno, entraba a la academia todos los días, pum, pum, pum. Y lo que pasa es que después entras en la dinámica del trabajo y ya... Claro, ya el horario cambia. Claro. Pero me descargo los audios y si no en el coche me pongo el Facebook y digo, venga, el webinar de ayer lo pongo enchufado al altavoz del coche y voy conduciendo y como tengo como 40 minutos de coche todos los días, pues me escucho el webinar que sea lavada y si quiero repetirlo a la subida, con lo que... Eso está muy guay porque al final el tiempo tenemos que buscarlo dentro de, vamos, prácticamente debajo de las piedras y momentos así como el coche, el tren, el metro, son momentos ideales para ir escuchando, para irnos formando, bien sean perros, bien sean lo que sea, ¿eh? O sea, al final esos tiempos muertos viene de coña para escuchar podcast, para escuchar audios de vídeos y tal y seguir hackeando la mente y aprender, 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 porque sobre todo si luego durante el día con el trabajo, la rutina de la casa, hijos, en el caso de que haya y tal, luego eso es bastante un caos. Vale, pues guay, 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 mola. Sí, 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 muy bien. Yo lo estoy disfrutando, ¿eh? Sí, ¿no? Ahora hablamos otro poquito. Puri. Dime. Pero, ¿cuáles son los cursos que has hecho y cuál es el que más te ha ayudado en el momento para Luna y cuál es el que te gustaría hacer que quizás de momento no está activado? Bueno, en principio, antes de entrar diciendo los cursos en sí, lo que quiero comentar por algo que también ha comentado la Celi y es que yo prefiero empezar por el curso de la academia porque está estructurado, hay mucha información, está ordenado, pero luego me va muy bien ir ampliando porque siempre se puede ampliar y siempre te salen dudas. Entonces, después lo amplío pues con la cantidad de vídeos que tienes en YouTube, en aquellos artículos que también tienes escritos, que ahora no sé decir dónde. En el blog, sí, el blog. En el blog, exacto, en el blog, ¿no? Y en los directos también te aprendes muchísimo, ¿no? Pero primero me gusta partir, pues esto, del curso de la academia porque ya está estructurado y así ya sé yo hacia dónde voy, que es lo que quiero preguntar, ¿no? Dentro de los cursos de la academia, como con Luna teníamos tantas cosas que trabajar porque, claro, ya se había ido a los años, Luna, y íbamos así un poco, un poco, ¿no? Bastante desorientadas. Pues, en realidad empezamos por el de entrenamiento general. Ajá. Y venga, para ponernos un poquito en situación, ¿no? Y muy bien. Ahora, te digo, el que nos fue como anillo al dedo y que nos ayudó muchísimo fue la gestión emocional con el autocontrol. Autocontrol, gestión emocional es que, vaya, nos abrió un abanico allá de conocimiento que tiene la misma idea, ¿no? Entonces, la gestión emocional no solamente para que Luna, mi perrita, gestionara las cosas, sino que realmente la gestión emocional nos sirvió a nosotras, a mi hija y a mí y a ella. ¿Por qué? Porque muchos comportamientos que Luna tenía era porque éramos nosotras las que no sabíamos. Ella ya hubiera sabido si la hubiéramos dejado un poquito más, pero como nosotras no sabíamos, una cosa muy simple, que yo estaba allí y duro y no sé qué, y es que mi perro cuando ve a otros perros se vuelve loca y reacciona mucho y no sé qué más. Claro, Luna le dejaba gestionar a ella la relación con los otros y emocionalmente cómo comportarse. ¿Por qué? Porque yo tenía miedo de que le hicieran daño, que no sé qué, entonces la llevaba con la correa ya, que pobrecilla, pues no podía, ¿no? Entonces, esto solamente es el descubrimiento este de que yo me relajé, dejé de tener miedo y puse la confianza en que ella sabe, porque yo no sabía que ellos sabían tanto y saben muchísimo y que ellos pueden gestionarse sus emociones y sus relaciones con los otros perros y con otros. Yo me relajé, con lo cual, gracias, y soltar correa, confiar en ella y entonces esto fue genial, porque vale, ahora todavía hay alguno con los que realmente no se llevan bien o no, con los que reacciona un poco más y tal, pero si no, ella va con correa descensada y ella gestiona con los perros que se encuentran, pues con este me gusta y me quedo un poquito más, con este, vale, lo vuelvo un poquito, pero ahora ya está, ahora ya me voy, ¿no? Y eso fue muy grande, por lo tanto, la gestión emocional y dejar en manos de ella su control, o sea, el autocontrol del perro, esto fue genial, genial, genial. Genial, sí. Otra cosa que también nos ayudó mucho fue el lenguaje canino, porque, claro, yo pensaba, como me había dicho el otro hombre, pues que ellos no entienden, no saben, no tienes que controlar tú, y resulta que no, ellos saben, que entienden y que además también me pueden hablar, porque yo lo puedo entender, pues, con su expresión corporal, ¿vale? Y con el lenguaje que ellos tienen, con el lenguaje canino. Entonces esto, dije, guau, pues, qué bien, ¿no? Porque no solamente ella puede gestionarse bien y tal, y que sabe, que sabe muchísimo más de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Bueno, sino que también yo puedo entenderla, cuando veo sus gestos, veo sus posiciones, veo el lenguaje canino, pues, digo, ah, vale, pues ahora pasa esto, pasa lo otro, ¿no? Esto estuvo también muy bien. Esto es básico, yo creo que cualquier persona que tenga perro o que pretenda tener perro, lo más básico que tiene que conocer es el lenguaje canino. O sea, si no entiendes lo que te está diciendo tu perro, difícilmente puede haber una buena comunicación y una buena convivencia, sería imposible, completamente, porque es como si metieras a alguien que habla otro idioma y no se entiende ni a la de tres, es imposible. A ver, un tema hasta el vínculo, porque al entenderla más, dejar gestionar el vínculo con ella, aunque nosotros la queríamos, siempre la hemos querido con locura, pero el vínculo se estrecha mucho, porque, claro, o sea, ella se da cuenta que la entendemos, porque aunque parezca que ella se da cuenta que la entendemos, entonces fue genial. Luego otro tema, porque claro, es que en realidad yo no podría sacar ningún tema de los que están en la academia, porque, por ejemplo, está el tema del olfato, que Luna pues también tenía unos comportamientos y tal, y entonces tú me comentaste, pero a ver, ¿qué perro es? ¿qué raza? y tal. Y dijiste, bueno, pues que este perro, esta perrita necesita mucho trabajo, porque es una perra de trabajo, o sea, no se conforma con... Una perra que tiene unas necesidades psicológicas y mentales muy altas. Claro, y ella, además, es muy sensible y de seguida cualquier cambio y tal, ella lo nota de seguida, ¿no? Pero, y además, esa necesidad que tiene, pues que ella es muy efusiva, por decirlo de alguna manera, se anima muy rápido y entonces si no tiene cubiertas esas necesidades, entonces el curso de olfato, que ahora tempranamente está un poquito así dejado de manos, porque llevaba muchos casos entre manos, pero nos ha ido genial, ¿no? Genial, ¿por qué? Porque es una necesidad para ella el que trabaje el olfato, porque con ello pues trabaja su mente, se está esforzando en pensar, le entretiene muchísimas cosas. Entonces, cuando ya la alfombra de olfato y otros juegos de olfato que tenemos y tal, esto ya son, hoy está lloviendo y tal, y no hemos podido, venga, hoy toca un poquito más dosis de juegos de olfato y tal, ¿no? Y se relaja realmente, ¿no? Entonces, este curso para nosotras también ha sido genial. Ya te digo que no podíamos quitar muchos cursos, ninguno de los que tienes en la academia, porque es que si no se quedaría un poquito coja, ¿no? Sí. Eso sí. Luego, ¿qué más? Hay algo que yo también tengo muchas ganas, pero ya he visto que está un curso en construcción, que lo tienes haciéndolo. Y es, o sea, lo que me gustaría es porque, que hubiese algo, algunos ejercicios para calmarla, para relajar, para estar en casa, no sé, tipo doga, que he oído por algún sitio. Sí, doga, por ejemplo, es más especialista pat, pat educadora canina, y ella es especialista en el tema del doga. Claro, yo, en la academia, los cursos que haga yo, sí que a medio plazo quiero que otros profesionales, pues, también pongan o hagan algún curso dentro de la academia de su especialidad. Porque yo sé, es lo que hablábamos ayer, ¿no? Al final el mundo del perro es muy amplio. Hay muchas cosas que trabajar y muchas variantes. Y yo nunca voy a tocar algo que yo no sé. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, del doga, pues, no tengo ni pa' jolera idea. Entonces, yo nunca voy a hacer un curso de este tipo porque yo, personalmente, no sé. Ahora, que otro profesional pueda, eso ya es algo que, o sea, pueda hacer un curso y que esté en la academia. Eso es algo con lo que estoy tratando de hacer para poder incluirlo dentro de la academia, ¿no? O sea, de todo eso que donde yo no llegue, pues, que hayan otros profesionales que, pues, puedan y quieran tener su curso o un curso dentro de la academia con esa especialidad. Igual que el tema de, por ejemplo, una cosa que tengo muchas ganas de tocar también, pero que yo, personalmente, podría tocar solamente una parte inicial, porque tampoco estoy especializada, digamos, a nivel experta en eso, es en lo de la propia excepción, ¿no? Entonces, a nivel inicial, para iniciar al perro sí, perfectamente, pero para indagar más ya tendría que ser con otra profesional especialista en la propia excepción, ¿no? Entonces, son cositas, son estos temas, igual que el tema de la nutrición, pues, lo mismo. Para iniciar, esa parte inicial, yo no tengo problema, porque aparte también me he formado bastante y mis perros ya van a hacer dos años que comen comida natural. Entonces, bueno, ese curso inicial sí que soy capaz de hacerlo, pero ya un avanzado, pues, ya tendría que ser un nutricionista canino que pusiera mucho más énfasis y mucho más detalle en cada una de las cosas, ¿no? Entonces, son temas que yo quiero tocar, pero que necesito luego el complemento de un profesional especializado en eso, ¿no? Pero sí, hay temas, hay muchos temas en los que sí que quiero también, lo que has comentado, el tema de trabajar la calma, no tanto con el tema del doga, que digo, eso es otra historia, sino también hacer ejercicios en casa que lleven al perro a la calma, ¿no? ¿Cómo trabajar esto? Esto es algo que también tengo pendiente, quitando las especialidades de doga o del masaje, el gel in touch y todo esto, que yo no toco, pero que sí que hay otros profesionales que tocan, que me gustaría que algún día pudiéramos llegar a un acuerdo para que pudieran tener su curso ahí dentro, ¿no? Entonces, un poquito más a mi plazo. A que me refería que estaba en construcción, es a uno que pone algo del estrés. El estrés, sí, el estrés canino, sí. De alguna manera, las técnicas para rebajar el estrés también pueden ayudar un poquito para la calma, ¿no? Sí, lo que pasa es que para llevar a la calma a un perro no necesariamente tiene que estar estresado. Ya. El estrés es una cosa y simplemente que se relaje o trabajar la calma en casa es otra, ¿no? Evidentemente, el estrés, para trabajar el estrés, hay que trabajar la calma, pero hay que trabajar más cosas aparte de la calma. Ajá. Entonces, sí que se pueden complementar, pero no necesariamente una cosa es obligatoria de la otra o solamente es la calma con el estrés, sino que también fuera de ahí. Por esto. Más que nada porque Luna, ella se viene muy arriba siempre que hacemos algo y tal y a lo mejor vamos a un paseo, pues, de hora y media por el campo y que yo todas las mañanas puedo llevarla así a sitios, pues, a caminar que pise la hierba, la tierra, ¿no? Y volvemos y aún así está, o sea, ella se excita mucho, ¿no? Entonces, o sea, en estos momentos a mí me convendría, pues, entonces, sentarme un ratito, alguna cosa, para que bajen las evoluciones, ¿no? Bajarle su energía, sí. Bueno, yo todo lo que queráis proponer, también además de aquí en los vídeos, pues, enviarme un email y tal, yo todo lo apunto y lo que dije ayer y lo que dije antes de ayer, ayer no porque ayer no puedo hacer el directo, pero bueno, los dos días anteriores, todo lo que yo pueda incluir en función del tiempo, pues, lo incluiré en un tiempo o en otro pero que terminaré incluyéndolo, ¿vale? O sea, que todo lo que veáis que os hace falta y que está en mi mano, lo proponéis que yo soy todo oídos, yo me lo apunto. Pero bueno, que hay muchísima cosa, muchísima, que todavía no, que bueno, no la acabamos y el perro reactivo también nos fue muy bien, pues, porque como yo tenía tanto control hacia ella, pues, claro, ella reaccionaba porque no la dejaba gestionar. Entonces, el curso del perro reactivo, pues, también, ¿no? Y la reacción que tiene ella, pues, delante de ciertos estímulos y tal, ¿no? Bueno, es que no sobra nada. Vale, guay. Luego, una cosa, y ahora me voy con Araceli. Tú, Araceli, has hecho muchos cursos presenciales, has hecho también algunos online, además de la academia. ¿Todavía hay alguna o bastante resistencia con el tema de los cursos online? Cursos online más perros, igual a veces muchas dudas. Evidentemente, la academia sí que quiero dejar claro que no es para formar profesionales, sino es ampliar conocimientos que el profesional ya debe de tener y luego es de cara al particular que sepa que es un perro, su psicología, su lenguaje, tal como, al final, cómo crear una buena convivencia, ¿no? Pero que no son cursos que no tienda la cosa a confundirse para formar profesionalmente a profesionales. Eso tiene que quedar bastante claro. Dicho esto, esta puntualización, para que no haya confusiones, Araceli, que en el tema del online, ¿has encontrado algún tipo de limitación a la hora de tú poder aprender o integrar los conocimientos que se imparten dentro de los cursos? ¿A la hora de tú luego ponerte en práctica? No, además es que a mí la manera de cómo está, a ver, digamos, diseñada la página para decir, se abre el tema, primero una parte teórica, después los vídeos, después encima eso como, digamos que las diapositivas como están planteadas, es decir, pues esquemáticamente, digamos que todo lo veo muy bien preparado y que hay veces que los cursos presenciales y veces tendrían que aprender un poquito de lo que es cómo impartir un curso. Porque incluso, bueno, ayer hablando, por ejemplo, con un compañero me decía, mira, una diapositiva tendría que tener un concepto, una frase. La siguiente, otra frase, cuando uno va a veces a curso le ponen una diapositiva con 20 puntos seguidos y es tanto la avalancha de información que no. A ver, si lo importante son ideas, conceptos claros y el comprender, no memorizar. O sea, el tema, hay que, dice, mira, el concepto funciona así, lo habéis comprendido y una vez que tú lo comprendes ya lo puedes poner en práctica. Y ahora, venga, vamos a hablar ejemplos. Pero el, que, también hay que ser un buen comunicador y, por ejemplo, yo en el caso no es por hacerte peloteo, pero tú eres buena comunicadora porque dice las cosas, digamos, a ver, sencillo pero muy claro. Hay veces que yo he ido a curso que te empiezan a hablar con, digamos, una terminología de psicología pura y dura con lo que al final si las definiciones no te las, o sea, es como que te lían con los palabras, por decirlo así. Que a mí después me dicen, Anaceli, es que para ser profesional tienes que hablar de una manera más técnica. Le digo, mira, perdona, no. ¿Por qué? Porque yo después hablo con familia. Incluso, yo tengo que explicárselo a los niños de esa familia para coger y decir, mira, es que, por ejemplo, hoy mismo, paseando con un niño que le tenía tirado tensada la correa, yo le estaba diciendo, mira, hay una cosa, el perro tiene que estar suelto. Si es un cachorro, el paseo es para el perro y tú lo acompañas. La correa es para darle seguridad pero no puede haber tensión porque si hay tensión, si bien era un cachorrito de frente y tú, y lo está oliendo y tú estás con tensión, es como, y yo le cogí del brazo al niño y le tiré un poquito para atrás. Digo, es como si yo te estoy diciendo, no, no, no vaya, no vaya. Te estoy transmitiendo a ti una tensión que no. Si tú estás saludando, suelta correa, eso deja que el perro pues se mueva, gestione. Hombre, la correa es por seguridad. Viene un coche, pues oye, la tienes ahí para que no lo acompañen. Pero, que, no sé, que hay que ser como más, más accesible con la persona que tú le estás comunicando. tanto el profesor a ti como después tú pillar el concepto que es lo importante, comprender. Yo es que si no comprendo no puedo, vamos. Entonces, cuando ya comprendes, si yo se lo tengo que explicar a alguien, pues se lo puedo explicar. Entonces, yo la academia veo que lo hago. te explicarás con tus palabras porque has entendido el concepto. Claro, y con palabras accesibles a la persona que te dirija. O sea, yo, por ejemplo, soy perito agrícola. Yo me he dedicado a producción ecológica toda mi vida y yo he tenido que dar cursos. Pero ahora, yo pregunto siempre enfrente ¿quién tengo? ¿Ingenieros técnicos agrícolas o tengo agricultores o tengo consumidores? En función de el destinatario que tengo yo enfrente, yo, claro, porque si yo me pongo por decir, mira, yo es que soy muy profesional y me voy a poner a hablar muy técnicamente. No se enteran de nada. Entonces, ¿qué objetivo es? Decir, oh, ¿cuánto sabe? No, yo lo que quiero es que lo comprendan. Entonces, con los perros un poquito igual y yo he ido a cursos que me he reído porque es eso, se han empezado a hablar de eso. Como digo yo, muchos tecnicismos que al final le decía yo, oye, mira, perdona, porque, por decir, además depende de la escuela en la que tú estudias, una misma palabra puede significar algo diferente en materia del perro. Y yo al final le digo, bueno, vamos a ver, explícamelo, ¿qué quieres decir con esto? Ah, vale, pues ya está. Entonces, yo lo que veo que la academia es eso, muy accesible y como muy clara hablando y hay otros cursos presenciales en los que, a ver, yo he tenido que hincharme a coger apuntes porque al final preguntaban en el curso, ¿quién hay que estudió psicología? Pues bueno, el que había estudiado psicología sacaba un 10 en el examen, los demás sacábamos un 7 o un 8, ¿por qué? Porque los términos, la terminología de psiquiatría la conocen ellos. Ya, claro. Entonces, yo qué sé, pero bueno, que al final yo veo que en un curso presencial el problema es que son unas horas muy concretas que a lo mejor, por ejemplo, yo hice uno sobre técnicos de terapia asistidas con animales, nueve días, la verdad es que era horario de mañana y tarde, una locura de horario, pero cuando se acaba, se acaba. Lo que te dan, te lo dan en un tiempo récord, intentan en nueve días meter un montón de contenido que no hay cabeza, digamos, que lo asimile. Ya. Si tú haces un curso online, tú te lo administras, vas viendo los temas, si uno no te queda claro lo puedes volver a ver, si no te vuelve a quedar claro lo puedes volver a ver, incluso cuando terminas el curso puedes volver a repasarlo y encima está colgado ahí para el día que diga yo uy, mira, esto no me ha quedado claro, espérate, voy a volver a verlo. Eso en un presencial no lo tienes. Ya, claro. Vamos, yo te digo, yo hasta en presenciales a veces lo que he hecho ha sido grabar, he grabado los audios y después en el coche otra vez me los he ido poniendo y digo, anda, ya lo pillo, pero claro, la tercera. Claro, la verdad es que es igual que muchas veces con las películas que tienes que ver las tres veces para ver todos los detalles porque nos espanta la información que se nos escapan detalles, entonces siempre es bueno volver a ver y volver a ver o volver a escuchar o volver a escuchar porque allá donde te enfocaste ayer no te vas a enfocar hoy sino que te vas a enfocar o sea, en otra cosa y ese es otro detalle cuando te contas ayer te das cuenta hoy y eso es muy bueno. es como cuando ves un vídeo hay veces que dices mira, ves el vídeo pero fíjate en el perro del collar colorado y ves el vídeo y ahora dices tú no, en ese no te fijes ahora te fijas en el otro en el perro del collar verde y dices tú, Tate, es que no puedes ver cinco perros a la vez y a lo mejor dices mira, pues uno estaba eso, con miedo el otro estaba como investigando el otro estaba ya a la expectativa pero es el que encima iba caldeando el ambiente y tienes que ver tres veces el vídeo para fijarte en los diferentes perros que a lo mejor estaban en el vídeo para darte cuenta de cosas y yo eso me di cuenta una vez que lo comentaste tú mirar este vídeo pero fijaros en tal perro entonces yo qué sé que yo lo de los cursos online el problema es vamos, los cursos presenciales es que tienes que aprovechar todo lo que puedas el curso cogiendo la mayor parte de información de si puedes grabar hacer fotos o vídeos porque el problema es que una vez que termina el curso se ha acabado ¿sabes? Sí y no tienes opción de volver a verlo otra vez Exactamente y los tuyos Que ojo que todo es complementario es lo que hablábamos también el otro día todo es complementario para afianzar cosas o para o para repasar o para que nos nos observen y nos miren y nos corrijan o no o cerrar algo o seguir avanzando o porque nos hemos bloqueado aquí necesitamos un empujón al final todo es complementario creo que no es una cosa ni otra pero creo que el tema del online primero el acceso a muchísima más gente que no en la comarca y segundo la opción de que la persona no tiene eso primero que depender de horarios salir de casa pedir fiesta del trabajo salir o en vez de ir a la playa irte al curso y luego esto luego es que en los presenciales de tal a tal hora y luego ya chao adiós para mí sería como el complemento del curso online claro sí sí a ver que es como muchas veces los presenciales son los que te abren boca o sea que pruebas algo y dices oye mire me ha gustado pues o quiero más más presenciales o me apunto a alguno que sea online pero de este tema y quiero ampliar la información entonces a ver que todo suma yo digo que yo de todo de todo el mundo aprendo hombre ya lo que pasa que sí que uno es más selectivo y hay algunos que que solo por la manera de hablar no me va entonces no no lo sigo y y y que 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 yo he estado en muchos digamos en muchos sitios ya y y sigo y seguiré en la academia porque me interesa el formato que tiene y y después por ejemplo yo escuchando los webinars es lo que decía antes Purina estaba ella hablando del caso de su perra de que como ha dicho que que cuando vuelve del del campo de estar dando un paseo todavía le quiere más y bueno pues según estaba hablando yo me estaba acordando a un perro mío ¿sabes? porque y decir yo tengo tengo unos tengo seis perros en mi casa seis míos 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 después hay tres o cuatro que van y vienen que pasan temporadas aquí y después aparte pues los que han salido de mi casa que los he vendido con muchos de ellos sigo manteniendo contacto incluso a veces me bueno yo tengo mi whatsapp el sistema mío de comunicación el whatsapp mío echa humo me envían fotos y vídeos y me consultan y hay una perra una labradora que tiene tres tres meses ahora que el tema es que es es muy sensible que es lo que ha dicho ella es muy sensible pero es muy trabajadora y pide más o sea y estoy ahora pues así enviando enviándole propuestas de actividades entonces cuando yo veo los webinars sigo pillando ideas yo reconozco digo Tate eso es pues el mío por ejemplo y oye es verdad pues eso eso lo voy a hacer yo con el mío o o sea y son con los casos de los demás yo voy de verdad es un puzzle yo voy cogiendo fichas de unos fichas y todo me vale ahora mismo es que me he acordado esa perra se llama Bimba y está en Madrid y lo último es que he aprendido a abrir la nevera y es genial la nevera y el congelador porque la dejan ocho horas ahora mismo ya tendrá siete meses la dejan en una cocina que es larga y termina en un lavadero que le dejan la ventana abierta pero claro ocho horas entonces no es que sea mala es que la perra inventa claro se aburre con le ponen para morder un montón de cosas pero y la perra no es mala sencillamente bueno por ejemplo tenía una silla de sky pero a quien se le ocurre dejar una silla de una cocina de sky la perra empezó a morder un piquito y dijo uy esto es un filón esto tiene relleno y tal y yo le decía oye ponle trocitos de madera que si juguetes de goma dura que se entretenga porque ocho horas bueno pues ocho horas aprendió ya digo abrir la nevera y ahora le digo yo oye ponle pues no sé unos cerrojos en la nevera o algo y me dice porque es mi sobrina la que lo tiene y dice no le hemos quitado las manillas a la nevera los tiradores porque la tía había aprendido a meter la mano y a tirar del tirador soluciona problemas entonces es una labradora que es muy tranquila además tiene una niña de tres años y se porta súper bien con la niña pero es muy activa mentalmente y soluciona problemas pues ya sabes lo que toca esa perra tiene que trabajar claro entonces trabajo de olfato pues bueno estamos con los trabajos de olfato y después el autocontrol con comida que le escondan comida por toda la casa que le escondan le he dicho al final que le escondan juguetes y que los juguetes le pongan el nombre a cada juguete y le digan a ver esto se llama oso esto se llama pelota esto se llama yo que sé mordedor y que jueguen con eso si hay doscientas palabras que pueden identificar pues que empezar a trabajar con eso que la perra piensa y digamos el mordedor cuál es este sí no yo que sé y cosas demás también que puede hacer hay muchísimas cosas que se pueden hacer con perros de este tipo que solventan problemas puedes hacer muchísimo pero muchísimas cosas con ese tipo de perros es una maravilla aparte son perros que no te los acabas ni queriendo vamos te los acabas claro entonces bueno que yo eso de los webinars de los vídeos que veo sobre todo de lo que habla la gente en cualquier conversación saca una idea genial vuelve vuelve Puri un poquito lo mismo que le he preguntado a Araceli además tú Puri además bueno has dicho que habías estado trabajando presencialmente y tal luego has estado en la academia y también has estado en el taller de olfato de aquí de Barcelona entonces cuenta un poco que has encontrado en el mundo online y en el mundo presencial cómo lo casarías cómo te funciona a ti bueno a ver yo estoy de acuerdo totalmente con lo que decía Araceli de que al online prácticamente no le falta nada más que si te bloqueas en algún momento o el perro ya tiene un problema un poquito más serio que entonces necesitas pues a alguien que te lo mire porque claro los profesionales pueden ver más cosas que tú no pero si son nada una educación normal y corriente no le encuentro nada de falta al online y al contrario toda la comodidad de estar en casa y sobre todo yo que la memoria se me va a lo que tú decías de allí una pantalla con un montón de cosas madre mía yo 50.000 cosas en un momento a 5 minutos yo no me acordaría de nada entonces a mí me va genial poderlos mirar una vez y otra y me gusta muchísimo porque no solamente es la teoría que hay sino que está lleno de cada teoría está con su vídeo práctico pues para que tú veas un poco la realización y veas ejemplos ¿no? y que luego pues se complementa también pues con todo con el abanico de cosas que Mónica hace pues los directos que si te queda alguna duda preguntarle con todo esto y luego una cosa pues que también me ha encantado que tú has comentado y a mí me encanta y es lo comunicadora que es Mónica realmente yo creo que se tiene que ser ser así yo soy maestra y siempre he trabajado con niños bueno alguna vez un poco más grandes pero más bien pequeños ¿no? y tú no lo expliques a un niño pequeño según qué cosas y con qué palabras entonces el lenguaje con que tú explicarías a un niño que se entere es el lenguaje que todo el mundo se entera y está claro y transparente ¿no? y a mí me encanta Mónica cómo explicar las cosas ¿no? entonces esto es genial porque se tiene que enterar todo el mundo el de aquí el de allá el que sabe más el que sabe menos entonces es genial ¿no? y luego a ver lo voy a decir también Mónica en directo porque que no solamente es lo lo que sabe porque sabes muchísimo es que sabes de todo y estás en el directo te preguntan una cosa y la otra y a todo lo respondes y de todo sabes sino el buen humor Mónica el buen humor que tienes la relación con las personas es que eso no tiene precio eso no tiene precio porque te puedes ir a alguien que comunique muy bien y que sepa mucho pero que luego sea eso ¿entiendes? que luego dirás bueno y con Mónica es que todo terreno Mónica todo terreno pues es muy divertido aprendes mucho porque sabes muchísimo yo no he conocido a otra persona en todo lo que hasta ahora he buscado que sepa tanto lo encuentras online si no lo encuentras en directos en preguntas concretas y que te lo pases también Jolín pues muchas gracias a ver mira si se escuchara mi madre que yo de pequeña no hablaba casi nada y lo poco que hablaba era porque yo era tartamuda de pequeña o sea que mi madre cuando ve los vídeos míos dice hija mía tú que no hablabas de pequeña y no veas que ahora no te callas y eso me lo dice me lo dice siempre pero bueno a fuerza de supongo que a fuerza de leer bastante y de hablar bastante pues al final vas y que a mí personalmente ojo que es lo que hablábamos otro día también no a todo el mundo le puedes gustar y yo sé que hay gente que mi manera de ser o mi manera de hablar o de comunicar o lo que quieras pues no le entra y me parece perfecto porque cada uno tiene sus ideas pero yo sé algo que odio es los tecnicismos no solamente para enseñar sino yo también para aprender o sea yo para aprender necesito aprender cosas que no tengan palabras técnicas porque si no yo misma no lo entiendo y lo que hablamos cuando tú no entiendes algo luego no puedes expresarlo otra vez con tus propias palabras tus propios conceptos habiendo entendido las cosas no solamente hablando del tema de perros hablo del tema de todo ya sea de negocios ya sea de lo que sea para mí contra más llano sea el lenguaje más simple más sencillo es que aprendamos creo que todos porque yo creo que aunque al que le guste el tecnicismo lo simple también lo va a aprender aunque luego le ponga las palabras técnicas pero bueno bueno pues chicas muchísimas 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 gracias de verdad por darme por regalarme esta hora que habéis estado aquí con todos nosotros aquí hay un montón de gente comentando está Ana está Andrea está Pili está Rubén está Maite Pepe Esperanza Concepción Eva Rosana Alejandro Francis Plácido bueno hay aquí una de peña que es alucinante de lo que están comentando y tal también por cierto también nos han dicho que habláis muy bien porque como digo ya que no me saldrán las palabras mira pues Araceli lo ha dicho Araceli Delgado dice ay es que bien habláis y Pili dice mira Pili dice hablan muy bien Puri y Araceli genial gracias nos hemos juntado tres que bueno al menos si les llega el mensaje y tal pues lo he dicho chicas muchísimas gracias gracias infinitas uno por haberme regalado esta hora de vuestro tiempo que el tiempo es valioso y vale oro y evidentemente por estar en la academia por seguir en la academia y por y porque os guste y cualquier cosita que necesitéis y tal ya sabéis los canales de comunicación que hay ya lo dije el otro día van a haber novedades para el 2019 en muchos sentidos con lo cual vamos a darle una vuelta de tuerca más a la academia a ver por donde tira porque igual que te pasa a ti Araceli que necesitas retos nuevos y yo también de hecho los que al final los que somos emprendedores nuestra mente no para quieta y necesitamos siempre ir dando pasitos nuevos para no quedarnos anclados en donde nos quedamos así que se vienen novedades pero de momento hasta el viernes que viene tenéis la promoción del 50% de por vida que es la primera promoción que se hizo en el pre lanzamiento y que ha estado apagada hasta ahora que solamente está durante nueve días por motivo del tema del aniversario y nada más Araceli y Puri gracias infinitas a ti gracias a ti esto sí me regalas horas ¿eh? ¿tú sí me regalas horas? espera que no te he entendido digo que tú sí que nos regalas horas y horas o sea que gracias a ti sí no no bueno a mí me gustaría tener días de 48 horas pero no puedo igual que yo mira lo único que hay que es para todo el mundo igual de un sitio de otro rico pobre guapo feo alto bajo trabajador emprendedor lo que sea son las 24 horas del día es lo único que hay para todos exactamente igual nadie tiene ventaja de nada así que vamos a aprovecharlo lo máximo posible y mil gracias infinitas ¿vale? pues nada pues nos vemos chao chao si queréis despedirnos nos tiramos adiós muchas gracias hasta luego